Hermanos, hermanas, muy buenas tardes Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no para de dar guerra el corazón Volaré buscando otro punto de partida Volaré porque ya no hay tiempo para pensar Y ya sabes que todo es prestado en esta vida Y lo poco que me queda todo lo voy a jugar Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no para de dar guerra el corazón No hay pecado o culpa en mi religión No hay pecado o culpa en mi religión Y no para de dar guerra el corazón ¡De acá! ¡Bravo! ¡Excelente! 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 ¡Excelente Javier Calamaro! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Untra ser, la verdad! ¡No los van a juzgar ustedes! ¡No, no, no, no! ¡No están pidiendo otra! ¡No, no, no, no! ¡Sí, obviamente! ¡Sí, obviamente! ¡Vamos, que siga entonces! ¡Vamos! 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 ¡Esa, vamos! Este minuto... Pide a marcas en guitarra ¡Ahí va! ¡A lo hueso no alinean la percusión! De reír, de volar, tantas veces me olvido Sigo pensando en qué vendrá Mejor no pensar en el paso del tiempo Una sola duda Una sola duda Me puede matar No pido un consejo Y quiero el remedio Porque ya no tengo nada Este es el tiempo y ese lugar Este es el tiempo y ese lugar Nada puede ser mejor Cansado de vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño Ahora que el sueño se acabó ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después que vendrá No quiero saberlo Este es el momento y el lugar Aferrado a cosas que no tienen sentido Me puedo equivocar Me puedo equivocar Siempre Yo La prosperidad En un envase vacío No olvides de dónde sos Y a dónde vas Este es el tiempo y ese lugar Y nada puede ser mejor Nada puede ser mejor Nada puede ser mejor Ya no voy a vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó Este es el tiempo y ese lugar Nada puede ser mejor Ya lo voy a vivir Quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó A ver como va a juzgar a la gente No me juzguen amigos, gracias Muy buenas tardes